La nueva reglamentación electoral mexicana ya está mostrando sus primeras deficiencias. Para hablar del tema, hoy nos acompañan el maestro José Luis López Chavarría, director del Seminario de Derecho Electoral de la Facultad de Derecho de la UNAM, y el maestro Arturo García. Soy Alejandro Envila, bienvenidos a las reglas del juego electoral. Arturo García Jiménez, profesor de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, profesor titular por posición en la Facultad de Derecho de la UNAM, exsecretario de Estudio y Cuenta de la Sala Superior del Trife. José Luis López Chavarría, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, director del Seminario de Derecho Electoral, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de las reglas del juego electoral. Hoy nos acompaña el maestro José Luis López Chavarría. Gracias, maestro Mila, por invitarnos. El maestro Arturo García. Muchísimas gracias. Somos profesores de la Facultad de Derecho de la UNAM, desde donde estamos grabando. Y bueno, vamos a dedicar este programa a revisar cuáles son las insuficiencias ya detectadas al arranque del proceso electoral 2018, de esta nueva regulación, de este nuevo derecho electoral mexicano, del que ya habíamos hablado en programas previos. ¿Por dónde empezamos, maestro López Chavarría? ¿Qué es lo que de entrada ya se ve? ¿No está funcionando como esperábamos que funcionara? Claro. ¿O como esperaba el legislador que funcionara? Claro. Muchas gracias, profesor Alejandro. Mire, así de bote pronto. En estas semanas, meses que tiene de iniciado el proceso electoral federal 2018, que como todos recordaremos, tuvo el banderazo de partida el pasado 8 de septiembre de 2017, estamos viendo que la regulación procesal en el sentido de marcar pautas llamada pre-campaña, inter-campaña y campaña está resultando, desde mi punto de vista, excesivo y además desnaturalizada la participación en cada una de ellas. ¿Excesivas esas tres etapas marcadas así? Sí, en el sentido de que, a ver, centrémonos en las pre-campañas. En una lógica político-electoral, las pre-campañas vendrían a ser para que los distintos precandidatos de los partidos políticos que aspiren a ocupar la candidatura para el cargo presidencial se dirigieran a la ciudadanía, a su base militante y que votara por ellos. Entonces, ganar el voto de… En una elección interna. En una elección interna. Interna de su partido. De su militancia, pues, en una pre-campaña. Pero resulta que los distintos partidos políticos que, alianzados bajo la denominación de coaliciones electorales, postularon a un solo precandidato. Cada uno. Cada uno. En tal sentido como que se desnaturaliza esta necesidad de pre-campaña. Es decir, no hubo contienda interna en ninguna coalición, es de lo que estamos hablando. Así es. Totalmente. Muchísimas gracias, Alejandro, por la invitación. Maestro, me da mucho gusto estar aquí en esta mesa. Yo creo que quisiera yo avalar lo que ya comentó el maestro López Chavarría. Efectivamente, la existencia de las pre-campañas surgen a partir de la necesidad de democratizar la vida interna de los partidos políticos. Ese es el primer premisa, la primer premisa en la que surgen las pre-campañas. Sin que hubiera proceso interno dentro de cada partido. Exactamente, de que haya un proceso interno de selección de candidatos en forma democrática. Ahí es donde surge la idea de las pre-campañas. Sin esa competencia interna, maestro, no tendría por qué haber pre-campañas. Exacto. Inclusive la Sala Superior del Tribunal Electoral así lo había determinado en una primera, dijéramos, integración, estoy hablando de después de 1996, en donde los magistrados de la primera integración señalaron, no hay varios pre-candidatos, no puede haber entonces pre-campañas. Porque no son necesarias. Porque no son necesarias, porque no es necesario dirigirse a las bases. La razón de ser de una pre-campaña es un proceso interno de selección de candidatos. Exactamente. Si no hay ese proceso porque hay candidatos únicos, no tiene por qué haber pre-campañas. Totalmente. Y tuvimos pre-campañas. ¿Y en qué condiciones, maestro López Chavarría? Pues miren, sobre todo, y lo vimos, que fueron unas pre-campañas dirigidas básicamente a toda la ciudadanía. No a la militancia interna. No a la militancia interna de cada partido. Entonces hemos tenido ya usos de los tiempos de la radio y de la televisión. A luz de spots para todos, ¿no? Para todos. No para los militantes, aunque al final, maestro, siempre decían mensaje dirigido a la militancia del partido XYZ. Aunque debo de comentar que este último mensaje que acabas de comentar, la Sala Superior del Tribunal Electoral lo acaba prácticamente de desincorporar como obligatorio. Es decir, ya ni siquiera es necesario mencionar que ese mensaje va dirigido a las bases o a la militancia de los partidos políticos, lo que me parece un absurdo. Porque además les pregunto, ¿no es en este esquema, con mensaje o sin mensaje? Bueno, con mensaje. ¿Una simulación, un fraude a la ley? Es decir, porque le estaban hablando, lo dice usted, maestro López Obrera, estoy de acuerdo, le estaban hablando a toda la sociedad, no le estaban hablando, todos los precandidatos, los tres precandidatos, el de la coalición del PRI, el de la coalición del PAN-PRD y el de la coalición de Morena y el PETE. Sí, el PETE, todos le hablaban a toda la sociedad, no a sus militancias internas porque no había competencia. Y luego viene este mensaje que es como para cubrir un requisito legal que ya no es necesario. Porque ya no es necesario con los últimos criterios de la salación. No era un fraude a la ley. Claro, es una simulación de datos. Totalmente de acuerdo. Si partimos nosotros de que la razón de ser de una precampaña es la selección interna de un partido para que sea democrática la selección del candidato, pues actualmente todo eso se ha desvanecido y en consecuencia es una simulación de actividad interna de partido político cuando ya sabemos de manera anticipada quién es el candidato o quién va a ser candidato único, lo que obviamente representa un fraude a la ley. Así es, y es donde insistimos en esta división o etapas previas a la jornada electoral que no se está considerando en realidad, pues el ánimo que pueda tener la ciudadanía, porque con este tipo de ejercicios realmente se están cumpliendo los propósitos y cometidos de las organizaciones partidistas, pues de empezar a estimular al electorado para que sienta simpatía hoy en día de la jornada vote por ellos o incrementa en este esquema una especie de cansancio o de hartazgo social por la actitud como se están conduciendo los propios partidos políticos. Porque ahorita estamos y hemos visto y algunos ya piensan que estamos de lleno en las campañas. No, y las campañas formalmente todavía no empiezan. Es más, formalmente estaríamos ahorita en una veda, en una etapa de intercampana en donde nadie debería de pronunciarse absolutamente en sentido a favor o en contra de ningún candidato. Pero esta intercampaña que es así como que un larguísimo tiempo fuera, ¿no? Es como una cuestión inclusive hasta antinatural, no es una situación dificilísima para el propio árbitro electoral. Es anticlimática, antinatural. El INE tiene que sacar una especie de correa y un bozal a los actores políticos. Es decir, no puedes hacer esto, no puedes este comportamiento. Es increíble. Supongamos que yo soy el INE y saco una correa y un bozal, y si no me obedecen los candidatos, ¿qué pasa? Bueno, ahí yo primero advierto la posibilidad de impugnar los acuerdos del Consejo General del INE. Lo impugnaron los partidos políticos sobre el acuerdo de piso parejo. Es decir, las reglas que estableció el INE para efecto de que hubiera igualdad en la contienda de selección de candidatos fue impugnado y revertido por el Tribunal Electoral. Entonces, el acuerdo de piso parejo fue revertido los efectos por el Tribunal Electoral precisamente porque se rompe con un principio, la libertad. La libertad en la contienda, la libertad en la competencia electoral y, en consecuencia, el Instituto Nacional Electoral tuvo que disminuir… No armar las manos. Exactamente, disminuir los efectos rígidos de ese acuerdo. Porque es más importante el argumento del tribunal, ¿cuál fue? La libertad es más importante que el piso parejo. Libertad de la contienda, efectivamente. Pero eso también, fíjese, profesor, nos lleva a una situación… Es discutible, ¿no? Completamente de acuerdo. Porque entramos en colisión, choque, contra principios de teoría democrática. Por un lado, sí, la libertad y equidad electoral, pero también estamos contraponiendo principios como la libertad de expresión, la libertad de comunicación en aras de, en esta veda electoral, ¿no?, tratar de que las cosas se mantengan en un plano de igualdad. Pero, entonces, ahorita, este… Estamos en veda. Sí. No, 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 no… En una larga veda. En una larga veda. Que, yo insisto… Son prácticamente dos meses… Hasta qué punto… Hasta qué punto esa veda va a funcionar. Bueno, hay muchas formas de hacer campaña. Claro. Más ahora que vivimos en la era de la comunicación abierta… Estamos cayendo en el terreno de la asimilación política. Es imposible de controlar… Exactamente. Cuántas… Cuántas… Un candidato con el sea persona y con que no diga nada y pueda decir amor y paz, ya hay un tipo de expresión y de comunicación… Aquí debemos nosotros traer a la mesa otro tema importante que ya tocó el maestro López Chavarría, el modelo de comunicación política que actualmente se establece, tanto en la Constitución como en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, está agotado. Es decir, no… Está rebasado por la realidad. Está rebasado por la realidad. Está rebasado por la realidad. Hay que ajustar los tiempos. Muy rebasado por la realidad. Totalmente. Y desde hace ya tiempo. Así es. Entonces, este modelo de comunicación política… Déjame decirle más. La propia comunicación política, la propia comunicación social, el propio modelo de comunicación, más allá de campañas o no campañas… Completamente. Está modificándose todos los días. Totalmente. Se está rehaciendo. Y hoy con más intensidad que antes. Totalmente. Si eso lo llevamos al terreno político, bueno, está rebasadísimo. Completamente. Y cada día queda más rebasado. Es muy fácil, les planteo yo, en este proceso ya me tocó ver en la intercampaña a un candidato, prácticamente encabezando un mitin afuera de la Procuraduría General de la República, pues no llamó al voto ni nada. Pero eso era un acto anticipado de campaña. Si estábamos en una intercampaña… Ah, claro. …no se podría hacer una cosa así. Bien, efectivamente… Pero como no llamó al voto… Esos son candados que determinan los criterios de la Sala Superior y del Tribunal Electoral. Pero están lejos de la realidad. Exactamente. Entonces, yo creo que aquí necesitamos hacer una revisión integral de las instituciones electorales, sobre todo de las figuras como lo que acabas de comentar muy acertadamente, la simulación bajo la apariencia del buen derecho, el ejercicio de un derecho, pero que está trastocando valores fundamentales constitucionalmente previstos, como es equidad, como es igualdad en la contienda electoral, bajo una simulación del buen derecho, de la apariencia del buen derecho. Dejenme hacer una pausa y regresamos. Vamos a seguir platicando. Esto es las reglas del juego electoral. Estamos hablando de las deficiencias del nuevo derecho electoral mexicano, lo que ya estamos viendo que no funciona del nuevo modelo. Enseguida estamos de vuelta. Estamos de regreso en las reglas del juego electoral. A ver, maestro López Chavarria, coaliciones. ¿Cómo están las coaliciones? ¿Qué nos están mostrando las coaliciones? Porque se ha discutido mucho, particularmente de la naturaleza y de la congruencia de que un partido de derecha se alíe con un partido de izquierda, en lo que muchos llaman la era del pragmatismo electoral, ¿no? Así es. Pues es lo que nos está mostrando también una situación peculiar, este proceso electoral federal 2018. Porque nos encontramos que, coaligados, los distintos partidos políticos nos muestran tres escenarios. Pero no importa cuál sea uno en lo particular. Desde Juntos haremos historia que tiene como candidato a la presidencia Andrés Manuel López Obrador por el partido de Morena, Movimiento de Renovación Nacional. Nos encontraríamos en la antípoda en esa coalición electoral a un partido como Encuentro Social. Pero en Por México al Frente, de Ricardo Anaya, nos encontraríamos que, salido de las filas del partido Acción Nacional, también se encuentra dentro de esta coalición y a manera también de la antípoda al partido de la Revolución Democrática. En teoría de la derecha y la izquierda. Totalmente. Entonces, vemos que en este tipo de competencia electoral, lejos de congruencia o identidad de principios ideológicos, plataforma electoral, está prevaleciendo un pragmatismo electoral. Es decir, alcanzar el poder por el poder. ¿Pero dónde queda esa visión del Estado de Gobernanza? ¿Dónde quedan las diferencias de postulados básicos? Así es. A ver, voy simplemente, pues el PAN es un partido que históricamente se había manifestado en temas álgidos, que mucha gente dice están rebasados, yo no creo que están rebasados, como el aborto. El PAN se había manifestado históricamente contra el aborto. No es que haya cambiado su postulado, lo mantiene. Así es. Y el PRD es el partido que impulsó y como gobierno en la Ciudad de México legalizó la práctica de la interrupción legal del embarazo. Efectivamente, con la reforma de 2007 al Código Penal de la Ciudad de México, por primera vez en México se reglamentó, se autorizó en las primeras 12 semanas de gestación la interrupción lícita del embarazo. Entonces, no se despenalizó el aborto, se permitió la interrupción lícita del embarazo si subsiste el delito de aborto después de las 12 semanas de gestación. Pero en esas 12 semanas... En las 12 semanas está permitido. Exacto. Entonces, este principio que históricamente ha sido en contra... ¿Tampoco usted no lo renuncia, que está todavía vigente y no se ha propuesto una reforma para revertir los efectos? No, para más, ni renunciaron formalmente ni han renegado de él. No, tampoco. Yo creo que aquí el problema es, desde el punto de vista del diseño de las coaliciones conforme a la Ley General de Partidos Políticos, es necesario hacer una revisión muy importante. A ver, ¿qué nos dice la norma? Recuerdo en alguna disposición de la Ley General de Partidos Políticos, señala, las coaliciones deben ser uniformes. Este es un mandato imperativo que se arrastra inclusive del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que se promulgó en 1990. Estoy hablando del primer Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. El primer COFIPE. Exacto, el primer COFIPE. Desde ahí se arrastra esa norma y todavía es vigente. Las coaliciones deben ser uniformes. A ver, maestro, ¿eso significa entonces que están fuera de norma las coaliciones que estamos viendo? Totalmente, totalmente. La uniformidad, si vamos nosotros al diccionario de la Academia Real de la Lengua Española, lo uniforme es aquello que guarda congruencia, que guarda similitud y, en consecuencia, los partidos políticos en sus documentos básicos deberían de tener congruencia o similitud respecto a sus objetivos o principios. Claro, por supuesto. Tengo que ser... Tengo que parecer... Tengo que parecer... Tengo que parecer la declaración de principios y programa de acción. No puedo tener declaración... Bueno, no debería tener declaraciones de principios contradictorios. Contradictorios. Y lo que estamos viendo en la realidad es algo totalmente diferente. Totalmente diferente. Pero aquí hay pragmatismo político, como bien lo dice. Claro, sobre todo, inclusive apartándonos un poco de estas apreciaciones formales, puntuales, como los hace el maestro, ¿qué es lo que genera en una sociedad como la nuestra? Pues un desencanto de la sociedad, del electorado por este tipo de cosas que están ocurriendo, que está viendo cómo se están llevando a cabo. Un rechazo o antipatía y por qué no decir hasta confusión en un momento dado en la orientación de su voto por tener posiciones tan radicales, tan opuestas. Y no solamente lo vemos en el momento mismo de este ejercicio de coaliciones de partidos políticos, sino que también estamos viendo cómo en la postulación de los futuros cargos de representación electoral, de las listas de los famosos plurinominales, vemos que un destacado personaje, que siendo de un partido político, aparece en las listas de plurinominales del quien en teoría era su adversario político, de otro partido político. ¿A qué sentido tiene entonces la militancia? Entonces, sí, y qué efecto está produciendo para la sociedad, ¿no? ¿Qué sentido tienen las declaraciones de principios, los documentos básicos de los partidos? Es correcto. Y los estatutos todavía, porque esto se rige a través de los estatutos con relación al derecho de los militantes a acceder a cargos de elección popular en un principio con su modalidad de candidatos. Entonces, aquí también se debe de hacer una revisión integral sobre los lineamientos específicos que deben tener los estatutos de partidos políticos para efecto de normar, sin trastocar el derecho a ser votado, que establece el artículo 35, fracción segunda de la Constitución, sí se debe de normar de manera muy clara los requisitos para poder acceder a las candidaturas dentro del partido político. Pero aquí traemos otro tema muy importante, las candidaturas independientes, también a partir de la reforma de 2012, en donde, si bien es cierto, la intención era concederle al ciudadano el poder de postularse de manera independiente a una candidatura de cargo de elección popular, lamentablemente adolece de muchas deficiencias la regulación de las candidaturas independientes. A ver, déjame interrumpirlo, maestro. Entonces, para cerrar bien el punto previo, ¿qué podríamos decir de las coaliciones? ¿Que estamos sacrificando congruencia en favor de pragmatismo? Correcto. Yo así opinaría. Pero además, creo que es importante subrayarlo. Pero hay disposición expresa que se está violando una norma expresa de la Ley General de Procedimientos Electorales de Equipe. Totalmente, sí. A favor del pragmatismo estamos renunciando a la congruencia, generando confusión y desencanto de Silvestre López Chavarria. Y ahora sí, a ver, pasemos a este otro tema. Candidaturas independientes. Deficiencias en la regulación de las candidaturas independientes. Claro, el artículo 35 constitucional reformado en el año 2012, se estableció el derecho como prerrogativa de los ciudadanos postularse a cargos de elección popular, ya sea a través de partido político o a través de la candidatura independiente. Sí. Sin embargo, en la regulación de 2014 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, ahí se incurrió en un grave problema. Y lo voy a plantear solamente en dos palabras. Uno, para que un partido político obtenga su registro como partido político, sólo se requiere el 0.26 por ciento de la lista nominal de electores como afiliados. Para obtener una candidatura independiente al presidente, para presidente de la República se requiere el 1 por ciento, es decir, se aumentó 70.74 por ciento. Que en vía de hecho representa conseguir algo así como 846 firmas. El famoso millón de firmas. Exacto. Y además las repartidas… Para ser un partido político yo necesito 240 mil firmas. Sí, nada más. Para ser… Candidato a la presidencia, 860 mil firmas. … Repartidas en 17 en el porcentaje que marca la ley. Esto es una perversión. Es un exceso. Es un exceso. Totalmente es un exceso. Porque el partido… No podemos hablar de piso parejo en esas condiciones. No hay piso parejo en esas condiciones. Es decir, a ver, pregunto. Los partidos políticos, vean sus diputados y senadores, abrieron la puerta a los ciudadanos. ¿Les abrieron un camino para la participación política fuera de los partidos? No, yo creo que se la cerraron al momento de exigir que para presidente de la República tengan que satisfacer como respaldo ciudadano el 1 por ciento de la lista nominal de electores. Que es un exceso. Que es un exceso. Todavía aún más, para que los partidos políticos conserven su registro solamente requieren el 3 por ciento, pero de los electores votantes, es decir, de los votos obtenidos. No, precisamente no de la lista nominal, lo que obviamente significa que al candidato independiente le cargan lo que es el abstencionismo como parte precisamente de la necesidad de que ellos tengan que obtener el respaldo ciudadano de ese porcentaje que incurrió en abstencionismo en la elección anterior. Me parece totalmente excesivo. Para senadores se exige el 2 por ciento, no el 1, el 2 por ciento de la lista nominal de la entidad de que se trate. Exactamente. Todavía más grave. El número de relativos es el doble de conflicto. Es el doble. Para conservar un registro, un partido político local, solamente requiere el 3 por ciento de los votos obtenidos en las urnas de la entidad. De votación efectiva. Exactamente. No de lista nominal. Lo que pasa es que el abstencionismo sí lo tiene que soportar el candidato independiente para poder obtener el respaldo ciudadano a fin de acceder, y solamente estamos hablando, acceder a la candidatura, ni siquiera el triunfo electoral. No, apenas es la candidatura. Nada más para estar en la orden. Nos quedan 30 segundos. Claro, pero otro aspecto también que se ha venido a desvirtuar de la candidatura independiente, como vende alternativa de enriquecimiento público. Es decir, es una candidatura, ojo, independiente. Ahora tenemos que cumplir los requisitos tres candidatos, pero que hasta hace apenas unas semanas eran personajes distinguidos o destacados de partidos políticos, de militantes muy conocidos de acción nacional. Se supone que la candidatura independiente era para abrir la puerta a los ciudadanos. Esa era la intención. Y no es eso lo que ocurrió. No, lamentablemente se desvió. Lo estamos viendo. O sea, los tres que se supone van a entrar a la lista, a la boleta electoral como candidatos a la presidencia, en la figura de independientes, entre comillo, son Margarita Zavala, ex militante del Partido de Acción Nacional desde los 17 años. Así es. Ríos Piter, Armando Ríos Piter, durante muchos años militante del Partido de la Revolución Democrática. Y el Bronco. Y el Bronco. Y el Bronco. El famoso Bronco, que es más conocido por su apodo que por su nombre. Exacto. Es un gobernador con licencia de Nuevo León, pero con una larga historia de militancia dentro del Partido Revolucionario Institucional. Correcto. Entonces, creo que esa no era la idea de una candidatura independiente. Esa no era la idea de la figura. Totalmente. Era para ciudadanos que participaran en política. Así que de manera eterna. Sin militancia pudieran participar. Efectivamente. Ahora, acabaron beneficiándose de ella ex militantes que renunciaron a la militancia. Y aquí, bueno, pues habría que ver cada quien. Producto de decisiones dentro de las mismas organizaciones. O de conveniencias, ¿no? Porque, bueno, la de Margarita creo que fue una decisión. Ríos Piter no estaba peleado con el PRD. No. Simple y sencillamente. Optó por esa vía. Cuando vieron que, bueno, creo que Ríos Piter cuando vio que Macron ganó por esa figura en Francia y dijo, yo voy a ser el Macron mexicano, ¿no? Exacto. Y el Bronco se volvió independiente por conveniencia también en Nuevo León, ¿no? Exacto. Cuando los empresarios de Nuevo León… Entonces, esta forma no… Efectivamente. Pero los van a sacar de los partidos. No hay un fortalecimiento en estos términos de la competencia democrática. Tal parece que de esta manera las candidaturas independientes se pueden convertir hasta como puntos o enclaves o de ataque a los mismos partidos políticos, ¿no? Claro. Es decir, hay una situación ahí que faltaría corregir y analizar. Tampoco se está cumpliendo con el espíritu de la norma, ¿no? Efectivamente. Yo creo que se tiene que revisar de manera muy cuidadosa el diseño institucional normativo de las candidaturas independientes para efecto de que logre el objetivo que el constituyente permanente con la reforma del 2012 se propuso abrir los espacios políticos a los ciudadanos. A los ciudadanos. Exacto. A los ciudadanos. No a los… No para darle una bien salida a los mismos militantes de los partidos políticos. Así es. Ese creo que debe de analizar. Se nos acabó el tiempo. Maestro López Chavarría, director del Seminario de Derecho Electoral de la Facultad de Derecho. Muchas gracias por estar con nosotros. Agradecido por su invitación. Maestro Arturo García. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Con mucho gusto. Gracias a usted por el favor de su atención. Nos vemos en la próxima emisión de Las Reglas del Juego Electoral.